Hola, ¿cómo están? Jennifer Vega les saluda y le da la más cordial bienvenida a Costa Rica Noticias Regional. En el programa de hoy vamos a hablar sobre el avance de construcción en el nuevo hospital de Punta Arenas. Iniciamos. Esta imagen nos la envía Saúl Carmona desde Parrita. Recuerde que usted puede enviarnos sus fotografías al correo electrónico yvega.go.co. En este 2021 ya se recibieron 1,588 denuncias por violencia doméstica en Pérez Celedón. Esta es una información de Carmen Picado, TV Sur, Pérez Celedón. De acuerdo con la Fuerza Pública, en lo que va de este 2021, por medio del sistema 911, ingresaron 1,588 denuncias de violencia doméstica solo en el cantón de Pérez Celedón. Estos datos comprenden del 24 de enero al 24 de noviembre. El reporte está así. Intrafamiliar mujer psicológica, 1,075. Intrafamiliar hombre psicológica, 199. Intrafamiliar mujer física, 130. Intrafamiliar mujer patrimonial, 48. Adulto mayor psicológica, 45. Niño atención psicológica, 40. Hombre violencia física, 24. Hombre patrimonial, 12 denuncias. En el caso de violencia intrafamiliar a niño, en tema físico, 6. Adulto mayor físico, 5. Mujer en temas sexuales, 3. Intrafamiliar adulto mayor, patrimonial 1. Para un total de 1,588. Sí, lamentablemente para Fuerza Pública es un fenómeno que todos los días tenemos que atender en nuestro cantón, en nuestra región y que las estadísticas lo que demuestran es que va en aumento. Es por eso que el día de hoy nos encontramos conmemorando el día de la no violencia contra las mujeres, para recordarnos a nosotras mismas y a la comunidad que ninguna mujer merece ser violentada en sus derechos. Es por eso que hoy también le damos un recordatorio a la comunidad y a esas mujeres que sufren violencia de que no están solas, de que habemos una red de instituciones en el cantón que estamos dispuestas a ayudarles y a servirles para sacarlas de ese ciclo de violencia y que ellas se empoderen y que puedan llevar una vida sin violencia. La Fuerza Pública atiende esas denuncias todos los días. Más que el año pasado, o sea que cada año hemos lamentablemente han incrementado los casos de violencia y que aproximadamente en promedio solo en el cantón central de Pérez Celedón se atienden de 4 a 5 eventos por día. Incluyendo no solo mujeres, ¿verdad? También niños, hasta hombres. Sí, la violencia familiar desgraciadamente ya no solo abarca solo a la mujer, también abarca a sus hijos, a sus padres y hay hombres que también sufren violencia. Veamos estos datos en la categoría de ley de violencia doméstica. En el caso de agresión psicológica 240, agresión física 76, agresión patrimonial 18 y agresión sexual 1. Total de violencia doméstica 335. En el caso de la ley para la penalización de la violencia contra las mujeres, incumplimiento de medidas de protección 54, violencia física 48, violencia psicológica 32, tentativa de femicidio 7, violencia patrimonial 5, restricción a la libertad de tránsito 1. Total ley para la penalización de la violencia contra las mujeres 147. Un total general de 482. Hay violencia patrimonial, como usted bien lo dice, violencia sexual, violencia psicológica y hasta las agresiones, que es quizá la más fuerte de todas, ¿verdad?, donde las personas sufren grandemente, incluso a nivel nacional, pues vemos los femicidios, ¿verdad?, que ocurren. Por eso es que hacemos un llamado el día de hoy y todos los días para erradicar este flagelo que nos está carcomiendo como sociedad y Pérez Celedón, desgraciadamente, está en los primeros lugares a nivel nacional en la atención de la violencia doméstica. Y, bueno, en este bendito 2021 yo creo que no ha habido femicidios, ¿verdad?, en caso de Pérez. En caso de Pérez Celedón, no, gracias a Dios, y esperamos que podamos terminar el año sin un evento como ese. Si se sufre violencia doméstica, recuerde llamar al 911. Mujeres afiliadas a la Asociación Ideas Productivas Femeninas de la Legua de Acerri ya recibieron su microbeneficio. 14 productoras de café de la Legua de Acerri cuentan con su microbeneficio para procesar y comercializar el café hasta el producto final, el cual tendrá características diferenciadoras como ser 100% puro, de alta calidad y producido exclusivamente por mujeres. Sí, estamos acá en la primera etapa del proyecto de microbeneficio de ACIPROPE en la Legua de Acerri, que es la Asociación Ideas Productivas Femeninas de la Legua de Acerri, un grupo de mujeres que ya desde hace unos años, bastanticos, hace más de una década, nos empezamos a reunir para buscar una manera de articularnos en la comunidad como mujeres y cómo aportar a las economías familiares y también ir dejando un nuevo legado a las nuevas generaciones. Es así que en los primeros pasos estuvimos un poquito ahí con hortalizas y haciendo ferias de algunos productos, como el gran fiesto, luego se optó por el café y a partir de ahí surge la idea de este microbeneficio, de crear un microbeneficio que nos permita apropiarnos de toda la cadena productiva para evitar intermediarios y también tener un producto de calidad y un proceso que nos permita tener un buen ingreso a las familias y a los productores y productores de la zona. En total, 130 personas se beneficiarán con este microbeneficio de forma directa e indirecta. Este proyecto ha sido una oportunidad para nosotras, para poder darnos a conocer y también como para demostrar la capacidad que tenemos nosotras como mujeres, para trabajar en un proyecto tan hermoso como es este, ha sido apoyado por el INVER, por el MAC, por la iglesia y también por lo que ha sido la misma organización. La verdad es que creo que es un proyecto en el que damos a conocer el liderazgo que las mujeres hemos logrado hasta el día de hoy y somos parte de ellos y trabajar con el café pues ha sido una experiencia y es una experiencia inolvidable. El café es pasión, es esperanza y con él pues aquí estamos en un proyecto como este, ¿verdad? que nos ha abierto las puertas para seguir adelante con este proyecto y poder mejorar la economía de nuestras familias. El café producido en esta zona es de alta calidad, entre los 1.500 y 1.700 metros sobre el nivel del mar. Las autoridades regionales de Conadips reconocen el esfuerzo de convertir a La Fortuna y Caño Negro en una zona 100% accesible. Esta es una información de Ronald Morera, de TVN Noticias. AIA presenta el segmento de turismo. El deseo de que las personas con discapacidad tengan la posibilidad total de disfrutar las bellezas naturales del país en la zona norte tienen avances muy significativos en la región. Y es que un sector del turismo de la región Huétar Norte apostó a garantizar el derecho universal de todo ciudadano a disfrutar del descanso, recreación, ocio, tiempo libre sin importar su condición de vida, estatus económico y social en un ambiente accesible, seguro, cómodo y de calidad. Es por ello que en la celebración de la Semana Nacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el Cantón de San Carlos se resaltó el aporte del sector turismo de La Fortuna de San Carlos, de Caño Negro en los Chiles y de la finca experimental en el Cantón de Sarapiquí. En este espacio nosotras vamos a hacer un recuento de todo lo que La Fortuna se esforzó por modificar y adaptar para hacer sus espacios accesibles. Tampoco yo te puedo hablar del 100%, pero que hay cambios, hay cambios. Y esos cambios nos tienen sumamente orgullosos con el trabajo que se hizo en varios eventos y en varios años consecutivos en el trabajo en La Fortuna. No solo La Fortuna, tenemos también Caño Negro con los puentes accesibles y tenemos la finca experimental de Sarapiquí que también a nivel de nuestra asesoría se hizo accesible. Los avances en materia de turismo accesible en la Zona Norte se dará a conocer en la celebración de la Semana Nacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad a nivel nacional. AIA presentó el segmento de turismo. Nos vamos a un corte comercial, ya volvemos. Seguimos con más información. En el año 2012, el terremoto de la provincia de Guanacaste causó estragos en el Hospital Monseñor Zanabria, por lo que las prioridades de la Caja Costarricense de Seguro Social se inclinaron a la provincia de Punta Arenas, que quedaba sin su centro hospitalario. Sin embargo, la construcción de un nuevo hospital no es tarea fácil. Los puntarenenses deberán esperar 11 años para estrenar la infraestructura que se ubicará en Barranca. Esta tarde, para ampliarnos el tema, nos acompaña José Miguel Paniagua, encargado del proyecto. Muy buenas tardes y bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Cuéntenos primero, ¿en qué etapa de construcción se encuentra el proyecto? En este momento nos encontramos en dos grandes etapas trabajando. Lo que es el diseño del hospital se encuentra en proceso. La empresa constructora va a entregarlo ahora a finales de diciembre para que sea realizado por ingenieros arquitectos de la caja. Y en simultáneo se está realizando lo que es el movimiento de tierras. Ya se han adelantado algunas actividades que eran movimientos de servicios públicos. Si ustedes han visto, digamos, se han estado haciendo cortes de electricidad en la zona porque se han estado moviendo postes eléctricos, que había una línea de media tensión del Instituto de Costarricense de Electricidad que cruzaba la propiedad y ya digamos que se reubicó. También se ha estado trabajando lo que era, que eso ya se ha recibido por parte de acueductos, que era una tubería, la tubería que venía a Ojo de Agua, lo que nos habían comentado, que también cruzaba la propiedad del hospital y ya también se reubicó y se hicieron las coordinaciones para los cortes. Entonces en este momento nos encontramos en el movimiento de tierras. ¿Qué servicios nuevos va a prestar el hospital y con cuántas camas se va a trabajar ahora? El nuevo hospital Monsignor Zanabria es una construcción de alrededor de 72 mil metros cuadrados bueno, que se encuentra en Barranca, en el sitio que todos conocen que se viene desarrollando el proyecto. Va a contar con 300 camas en el momento de apertura y gradualmente al 2030 va a contar con 350 camas. Va a contar con varios servicios que aquí, para que tenga el apunte para decírselos, que digamos, los mismos servicios que cuenta el hospital en este momento se van a reforzar y también se van a meter servicios nuevos como oncología, hemodinamia, que es colocar un angiógrafo que es un equipo especial junto con todo lo que requiere para brindar el servicio. Luego va a contar con servicios administrativos, dirección, administración, nutrición, mantenimiento, emergencias, consulta externa. Va a traer los mismos servicios que tiene actualmente y se van a reforzar para ampliar lo que es la capacidad. El terremoto vino a acelerar el proceso de construcción de este hospital, pues ya se tenía la necesidad de un nuevo centro hospitalario en Punta Arenas. El proyecto del hospital de Punta Arenas sí se venía manejando, digamos, lo que fue la emergencia del terremoto, más bien hizo que se convirtiera en prioridad institucional. El edificio antiguo del hospital tenía 25 mil metros cuadrados y el posterior terremoto se da una gran afectación. Los compañeros del hospital hacen un grandísimo esfuerzo por ir reactivando los servicios. Digamos, en este momento cuentan con 12 mil metros cuadrados de construcción en el hospital actual que están distribuidos entre lo que quedó del edificio principal, que como ustedes conocen se le demolió una parte de los pisos, se habilitó una parte de la bodega que tiene la caja en el centro de distribución que está a 300 metros del hospital, ahí se habilitaron servicios. Y también lo que era el edificio de fisiatría, bueno, que es el edificio de fisiatría que se encuentra enfrente al hospital, también ahí se habilitaron servicios. Entonces, en este momento digamos que el hospital está funcionando en menos de la mitad de la área que tenía inicialmente. ¿Cuándo estará listo para estrenar este hospital? Sí, el proceso de construcción de un hospital es no solo la construcción, digamos, el proceso de planificación, que es lo que llamamos al interno, que es la definición de necesidades y otros temas, es un proceso bastante largo, porque digamos, no solo participamos en ingenieros arquitectos, sino que hay una serie de equipos interdisciplinarios que definen lo que va a llevar ese nuevo hospital. Eso digamos que genera un programa de necesidades, que nosotros le llamamos programa funcional, donde ahí se define qué es lo que va a llevar el nuevo hospital. Con ese programa funcional ya es que se define la parte arquitectónica, se hace como una propuesta de cómo va a ser el hospital macro, que una parte se desarrolló a lo interno de la caja, y posteriormente, en el 2018, fue que sacamos la contratación, llave en mano, entonces, esta contratación incluye lo que es el diseño, la construcción, equipamiento, mantenimiento, por dos años del nuevo edificio. Ese fue adjudicado a la empresa Vandelati Jiménez, Ingelektra, que es un consorcio. Ellos iniciaron en el 2019, me parece, lo que es la ejecución del diseño. El diseño está separado en dos etapas, que es el anteproyecto, que el anteproyecto, igual que es el, digamos, que es la interpretación del programa de necesidades, de cómo va a estar distribuido ese hospital. Ellos trabajaron en eso, se sometió a un proceso de revisión con el hospital y con esos entes técnicos institucionales. Ya una vez revisado, pasa una etapa de planos, que es la que están trabajando actualmente, y posteriormente, ya en febrero del otro año, ya empezaríamos con lo que es la construcción del edificio, para, digamos, en año y medio, que es el tiempo contractual que tiene la empresa para hacer la construcción, que nos entregue el edificio, y entrar a un proceso de aproximadamente tres meses, para lo que es el proceso de recepción del edificio, y el proceso de puesta en marcha, porque el proceso de recepción también incluye lo que son las capacitaciones a los funcionarios. Y como ustedes imaginarán, este hospital va a ser un salto, con respecto a lo que los compañeros tienen actualmente, ya que incluye una serie de sistemas inteligentes y otra serie de mejoras para el funcionamiento, sostenibilidad ambiental, labor energético, y una serie de variables que están incorporando, además de apoyar lo que es la digitalización con infraestructura para telecomunicaciones, todo eso, digamos, que va a estar incluido en ese hospital, entonces, en ese periodo, viene un periodo para que se realicen las capacitaciones, y se pueda entregar, y se realice lo que es la puesta en marcha del hospital. Aproximadamente sería, a finales del 2023, ya digamos, considerando ese año y medio de construcción, más el periodo de capacitaciones, puesta en marcha de recepciones. ¿Cuál es el costo de la obra? El costo del proyecto son 225 millones de dólares, que está separado en, bueno, en lo que es ese diseño, la construcción, el equipamiento, la puesta en marcha, y lo que es el mantenimiento. Eso, digamos, que está separado en lo que es, solo lo que es la construcción en sí, vale 155 millones de dólares, y lo que es el equipo médico, son 49 millones de dólares lo que lleva este hospital. Ahí digamos que nosotros, como es un llave en mano, el hospital se pasa, se pasa completamente todo nuevo al otro lado. Los compañeros ahí, como nosotros decimos, solo se llevan los papeles, lo demás se queda en el hospital viejo, y ya la caja dispondrá de esa infraestructura. Agradecemos el tiempo a José Miguel Paniagua, encargado del proyecto del hospital de Punta Arenas. Vamos a una pausa, ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. ¿Cuál realidad deseamos que los ríos estén limpios o contaminados? Vaciemos las aguas jabonosas al alcantarillado sanitario. Conectemos la salida del agua de lluvia al sistema pluvial y no al alcantarillado sanitario o al tanque séptico. Los residuos de alimentos, coloquémoslos en el basurero como desechos sólidos. Limpiemos la grasa de los sartenes y ollas. Estas acciones nos ayudarán a mantener el ambiente que queremos. Usted decide, el agua es vida. Cuidémosla. Copeagri celebró su 59 aniversario. Esta es una información de Johan García, de TV Sur, Pérez Celedón. ¡Cumpleaños Copeagri! ¡Cumpleaños feliz! Con el cumpleaños feliz. Y con la entrega de una casa a una familia de platanares. Así celebró el 59 aniversario de fundación Copeagri RL este jueves 25 de noviembre. Nos sentimos muy agradecidos con Dios principalmente y con los fundadores, que hace 59 años, 391 asociados tomaron la decisión de formar esta cooperativa. Y ayer que andaba visitando yo, entregándonos un presente a los 30 fundadores que tenemos presentes, les contaban las penalidades que ellos pasaron y unos hasta que lloraban. Pero nosotros nos sentimos muy agradecidos de esas personas que tuvieron esa visión. Para agradecer a los fundadores, a esos hombres y mujeres visionarios que en 1962 tuvieron la visión, la fortaleza de crear este gran proyecto, de fundar un proyecto que hoy 59 años después representa la esperanza para miles y miles de productores que nace para dignificar la vida del productor agrotacuario. Y a través de estos años hemos mirado como muchos líderes han aportado sus mejores valores, su mejor hacer. Este aniversario de Copeagri sirvió para que Doña Margarita Navarro cumpliera el sueño de tener su propia casa. Esta familia es de las bonitas en el distrito de Platanares. Muy contenta demasiado. Hemos llorado de todo, hemos tenido bastante. Muy a gusto, muy contentos, muy agradecidos con Diosito y con todos ustedes. Te damos gracias, gracias, muchísimas gracias, bendiciones para ustedes y para nosotros. Feliz de la vida, demasiado feliz, muchísimas gracias y que los trajeron aquí, acá también. Muchas gracias. Para ustedes, bendiciones de nuevo y le agradecemos demasiado. Sí, que ha sido un premio para nosotros, un premio mayor. Estos son Doña Margarita Navarro y su hija Yolene y su hijo Dennis. En realidad son tres personas, ellos en condiciones de salud complicadas, los tres. Ellos tuvieron que emigrar por un asunto de agresión, entonces viven solos y Doña Margarita se hizo responsable de ellos y ahí ha ido luchando. Tenían un lotecito y sus poquitos ahorros, porque ella es muy valiente, ella trabaja en el campo y siembra de todo, con los poquitos que pudo ahorrar. Dice que duró más o menos cinco años haciendo como los ahorritos para optar por un bono de vivienda, pero al final no fue, después de que hicieron todos los gastos, etcétera, no fue aceptado porque no tiene el agua de actoaductos, tienen el agua de una naciente. Y también venimos a entregar la casa número 84, eso es muy importante, por eso es la parte social. Ya cooperar y en este momento hemos entregado 84 casas a personas que no tienen habitación, y hoy la tienen. Las autoridades de esta cooperativa generaleña destacaron el trabajo de las personas que durante todo este recorrido colaboraron con el crecimiento de lo que hoy es COPEAGRI RL. Un equipo de trabajo que también se ha comprometido con los principios fundacionales, porque este es un proyecto que nace con principios muy claros, muy sólidos, asociados a la dignidad de la persona humana, al bien común, a la solidaridad, a la ética, a la transparencia, y por supuesto que a la participación de miles y miles de productores y productoras del cantón, así como la comunidad en general. Entonces, luego de recorrer ya 59 años de historia, tenemos que agradecer a esas personas en este día que lucharon con muchas dificultades y que tuvieron la capacidad, la fortaleza, la esperanza. La visión empresarial viene que si no hay chocolate, no hay cacao. Entonces, para nosotros es muy importante la inversión social. Pero sí tenemos que estar presente, que tenemos que pensar visualmente e empresarialmente. Yo creo que para Cope Aire nos sentimos muy contentos de estar de nuevo también, viendo que en esta pandemia que hemos pasado ya 20 meses de estar encerrados en la casa, pero no hemos parado y no hemos despedido a ningún trabajador. Yo creo que Cope Aire genera en este canto mil fuentes de trabajo y no hemos tenido ese problema. Por eso nos sentimos y le damos gracias a Dios. Yo creo que para ellos es muy importante. Durante este acto de celebración, Cope Agri también colaboró con cinco agrupaciones que realizan labores muy valiosas, como el Hogar Madre del Redentor, Hogarama, Fudeviol, Asada Santa Elena y la Asociación de Protección de la Tortuga Verde en el Pacífico Central. Yo creo que 59 años es un bonito número para prepararnos para celebrar los 60 del año que viene. Yo creo que los 60 sí lo vamos a celebrar en grande. Yo creo que hoy lo que venimos es a compartir a repartir algunos recursos que tenemos para las organizaciones de parte del comercio justo. Feliz aniversario 59 para Cope Agri y desde ya se comienza a pensar en los 60 años para el 2022. Un grupo de productores de la zona norte cuentan ahora con equipo agrícola y de producción para el aumento de sus ventas. Ellos recibieron una donación del INDER que supera los 6 millones de colones. Esta nota nos la detalla Kevin Trejos de TVN Noticias. Siete productores de las comunidades de La Tigra, La Palmera, La Gloria de Aguasarcas y los asentamientos El Futuro, El Saíno, Empita de San Carlos y La Españolita y Sevilla 21 de Río Cuarto cuentan ahora con mejores herramientas para seguir produciendo quesos de calidad. Ellos fueron los beneficiados de la entrega de equipos agrícolas y equipos para elaboración de quesos que realizó el Instituto de Desarrollo Rural INDER en el territorio San Carlos Peñas Blanca Río Cuarto. La inversión total de la institución fue de cerca de 6 millones de colones en picadoras de pasto y máquinas ordeñadoras, lo que contribuirá al aumento de las ventas y mejorar la calidad de los productos. Dentro de las familias beneficiadas se encuentran cuatro personas adultas mayores. Estos beneficiarios producen queso, natilla y otros derivados que venden en las comunidades aledañas y en locales comerciales de la zona. Llegamos al final de la presente edición agradecemos mucho su compañía que pasen una linda tarde. ¡Gracias!